Bien, nos encontramos con el señor Santiago Luis Álvarez. Es el último sobreviviente de la gesta de la intervención Maimón y Estero Hondo. Él vive en California, pero llegó a este país con su hermano Leonardo Álvarez, que es amigo de mi familia. Y entonces, en una visita de cortesía social, aprovechamos para conversar con él sobre la participación en esta intervención. Él ya tiene muchos años en el país. Es una familia de Montecristi, de nueve hermanos, que la mayoría fueron perseguidas en el gobierno de Trujillo. Bueno, ya lo tenemos aquí. La gente, muchos jóvenes preguntarán, ¿y qué fue esa gesta? Él va a decir parte de lo que vivió. Bueno, es de noche el programa, aunque en estos momentos es de día, por su edad tiene 94 años. No pudimos traerlo aquí a estudio, pero sí estamos en la casa. Buenas noches. Cuéntenos, usted tiene 94 años. 95. Ah, más, 95 años. ¿Y qué fue la intervención, la gesta de Maimón y Estero Hondo? ¿Qué fue? ¿Cómo usted la cataloga? ¿Qué fue eso? Bueno, fue una guerra para derrocar a Trujillo. Pero se peleó con armas. No, nosotros estábamos en Cuba, en entrenamiento en las montañas. En una noche que salimos del campamento a andar por la montaña, yo rebalé sobre un terreno y caí abajo y me rompí esta pierna. Y de ahí yo, no, cinco. Usted participó en la organización, pero ya cuando venían a la República Dominicana, usted no pudo, por lo que le pasó en la pierna. Pero, ¿cómo fue la organización? La organización, bueno, la organización fue, había en los Estados Unidos, Estados Unidos, una organización de dominicanos que se llamaba la Unión Patriótica. Pero dominicanos en Nueva York no se unían. Todo era una tragedia que no daba resultado. Entonces, cuando llegó Enriquito de la Revolución Cubana, fue a Nueva York y se reunió con todos los dominicanos dirigentes. ¿Quién llegó? Enriquito Jiménez. Y entonces, llegó un acuerdo de que todos los dominicanos que pertenecían a diferentes organizaciones se unieran para recibirlo allí en Cuba. Entonces, de ahí se subió la unión y todos los dominicanos que querían luchar fuimos para Cuba. Y en Cuba nos metieron para... Lo que llegábamos, llegaban en diferentes grupos y nos iban llevando a la montaña de... de Pina de Río. Pina de Río. En una montaña que se llamaba la Mil Cumbres. Ayer fue donde entrenamos toditos. hasta que llegaron más dominicanos, se unieron. Había muchos dominicanos, cubanos, venezolanos, de todas las nacionalidades españolas, americanos. Y cuando yo me exaginté a los cinco días, salió la revolución y yo no pude ir, yo me quedé en La Habana. Con una... Este pie estaba... Eso fue en el 1959. Ahí comenzó a preparar, y depende de ahí, la revolución de abril del 65. Bueno, en Nueva York había otra organización pequeña que no tenía nada que ver con la Unión Patriótica, porque la Unión Patriótica es un grupo grande, pero no se unían, no se unían. Pero, ¿usted qué hacía en Cuba? ¿Usted fue a eso o dónde usted estaba cuando fue a Cuba a entrenarse? En Miami, en California yo vivía. ¿Es de California que usted va a Cuba? De Cuba. No, de California a Cuba, de Cuba a Dominicana, a la tierra. Cuando pasó todo, que usted no pudo participar, ¿qué usted hizo? Me pagaron el pasaje en la nación que tenían los dominicanos de Venezuela, que tenían una oficina. No crees que me dieran el pasaje para ir para volver para los Estados Unidos. Entonces, me dio el pasaje, me fui para Miami otra vez. Me imaginaba que conseguí que me dieran ir para volver a California. Pero en el 59, cuando terminó todo, ¿qué usted hizo? ¿Volvió al país o se quedó en California? En California, sí. ¿Y tenía contacto con las personas que llegaron aquí? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué usted sabe? ¿Hablaba con alguien? ¿Quería venir? ¿Qué pasó? Todo se acabó, nadie se reunía. Yo me fui para California, sí, allá no había nada que hacer de dominicano. Nadie era dominicano, todo era mexicano y americano. ¿Y qué usted añoraba de que no pudo participar? ¿Usted escuchaba que tiraron tiros, que mataron gente? ¿Cómo usted se informaba? Fueba por la radio, por la televisión. Daban reportes de la revolución, de la guerra. ¿Y allá usted está pensionado? ¿Usted trabajó qué allá? Yo trabajé, trabajé, me pensioné hace, a los 65 me pensioné. Y eso estoy pensionado, eso vivo. ¿Por qué usted desearía ahora? Que le hagan un reconocimiento a sus 95 años, aunque usted no participó directamente, porque tuvo, mientras lo estaban entrenando, tuvo un accidente y no pudo. Pero es el único sobreviviente. ¿Cómo usted sabe que es el único sobreviviente? El único que quedó vivo. Si no, todos murieron. Ah, porque usted quedó vivo porque no estaba físicamente aquí. Entonces, ¿usted quiere que le hagan un reconocimiento, que lo recuerden, para que la juventud sepa lo que pasó en esa época? No, a mí no me interesa ningún reconocimiento, porque yo no estuve en la guerra, porque me salvé por qué me quedé accidentado. Si no, me hubieran matado también, porque yo tenía la intención de que yo no iba a caer preso. Y yo me iba mal. Bueno, él recuerda esos años, esos momentos, y se pone muy nostálgico, pero su nostalgia viene porque después que él luchó tanto preparándose, no pudo participar con sus compañeros. Pero mejor así, parece que Dios iluminó porque hubiese estado muerto, al igual que ellos. Dios, es un hombre muy valiente, muy patriota, que República Dominicana debe hacerle un gran reconocimiento. Es el último que queda de aquella expedición de Maimón y Estero Hondo. Nosotros continuamos con este programa. Casi no acostumbramos a salir de estudio, pero había que hacerlo, aprovechando su estadía, ya que él vive desde hace muchos años en California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!